Te quiero en una noche azul Una foto en mi cartera solo para ver quién eras Un cabello tuyo sobre mí Una mano entre mi mano, entre los árboles nevados Una silla fría en el jardín La última hora en la que tú me perdonas El viento te arrastre hasta mí Que tú vengas a verme Un día en diciembre Que ya no te vuelvas a ir Solo quiero un día de lluvia para protegerte a ti Una historia que pueda escribir Tu sonrisa en mi mesilla Y dormir sin más pastillas Quiero no pensar ya más en ti Solo un sábado a tu lado Ver la tele entre tus brazos Un paseo frío por Madrid Una luz para mirarte Y ya no parar de besarte Y que te quedaras a dormir Volver a empezar junto a ti Que tú vengas a verme Un día en diciembre Y que ya no te vuelvas a ir Que tú vengas a verme Un día en diciembre Y que ya no te vuelvas a ir Solo quiero encontrar de nuevo Lo que he perdido en este tiempo Que mis días en blanco y negro Los pintes todos tú En diciembre Un día en diciembre Un día en diciembre Un día en diciembre Un día en diciembre Gracias por ver el video.